Breves del espectáculo. Selena Gomez pone a gozar a sus fans. Baila conmigo es reggaetón con Rao Alejandro y Tiny. Hola, les comento que, después de que saliera el tema de una vez, los fans de Selena Gomez han estado a la espera de su próximo single Baila conmigo. Sin embargo, nadie pensó que este llegaría de la mano de nada más y nada menos que de los puertorriqueños Rao Alejandro y Tiny. Y es que, cuando Selena Gomez dijo, este es el comienzo de algo que, durante mucho tiempo había querido explorar, en referencia a su próximo álbum completamente en español, del cual sabemos que están incluidos de una vez y Baila conmigo, creo que nadie se imaginó la sorpresa que estaba por llegar. Para empezar, no nos esperábamos que la música llegase tan pronto. Y es que, hace una semana, Selena Gomez sorprendió a sus fans a lanzar su tema en español de una vez. Y ahora será en un par de días, exactamente el 29 de enero, cuando se estrene Baila conmigo. Aunque parece ser que este sencillo será para movernos en serio, pues será un tema de reggaetón en colaboración con Rao Alejandro y Tiny. De hecho, Selena dio la gran noticia al compartir en su cuenta de Instagram una foto de la portada, donde la podemos ver usando un vestido largo de tirantes. Y aunque no podemos observar bien su rostro, sí podemos distinguir su cabello, el cual está algo despeinado, con ondas y flequillo. Un look algo parecido al de su videoclip Dance Again. Y para acompañar su publicación, la ex chica Disney escribió, Baila conmigo con Rao Alejandro y Tiny, disponible el 29 de enero. Por lo que el intérprete de Tattoo no dudó en comentar, ¿están listos? junto a varios ojitos y un corazón. Aunque Tiny tampoco se quedó atrás, comentando, ¡vamos! También creo conveniente comentar que esta no es la primera vez que Selena se atreve con el género urbano, ya que recordemos que en el 2019 fue cuando lanzó I Can Get The Now junto a J Balvin, Benny Blanco y Tiny, y un año antes había colaborado con Cardi B y Ozuna en Taki Taki. Y bien, ¿qué piensas de cómo recibe el público de Selena Gómez el que ella haga este tipo de colaboraciones? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.